Cuando a los hermanos le preguntaron que yo era bueno Alguien salió por allí, una que me conoce bien, que vive en casa Y dice, ¿por qué César no me pregunta a mí cómo era Oscar? Antes yo sí sé, dice, ¿ya se imaginan quién? Pero, pero cuando conocí a Jesucristo Me dio la alegría verdadera Porque muchos de nosotros buscamos alegría en las cosas de este mundo Y tu corazón y mi corazón que está con un hueco y vacío No se llena con cosas de este mundo Solamente con la presencia del Señor Tu corazón y tu vida que tiene hueco No se llena con nada de estas cosas de este mundo Amén Decirle que está a tu lado Solamente tu corazón se llenará con la presencia de Jesús en tu corazón Amén Jesucristo solamente puede alegrar tu vida Aplausos a Jesús y a María Y como a mí me gustaba mucho la movida, las fiestas, la cumbia Ya se imaginan, ¿verdad? Me imagino que aquí hay algunos que ya me vieron bailar hace tiempo Una señora se fue a un seminario de vida Se me acercó Era el primer seminario de vida que yo hice Fue en el Teatro Municipal de San Lorenzo Yo estaba bailando ahí, alabando allí Yo salí del grupo de la gente porque yo bailaba Estaba alegre, estaba feliz con Jesucristo Se me acerca y me dice Me dice la señora y me dice en Guaraní Puedo decir, ¿verdad? Señor productor en Guaraní Dice Y le dije, yo soy Oscar Jesucristo llegó a mi corazón Y hoy solamente ya bailo a mi Jesús Y eso es lo que Jesucristo quiere hacer en tu vida Esta canción se llama La movida cristiana Porque había mucho La movida, los viernes Ya es viernes y el cuerpo lo sabe Y yo siempre digo también aquí Llega miércoles y mi cuerpo lo sabe Porque tengo que irme a la comunidad María Auxiliadora Palmas arriba Solamente las palmas Que se vea bien arriba A ver Que se escuchen las palmitas Que bonito que se ve ¿Sabes qué? Comienza la movida Comienza la emoción La movida cristiana Esta noche ya llegó Comienza la movida A ver conmigo Comienza la emoción Comienza la emoción Comienza la emoción La movida cristiana Esta noche ya llegó Con las palmas Y nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Con el Señor Y nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Con el Señor Solamente las palmas A ver ¿Cuántos se gozan con el Señor? Un grito de jubilón Decirle al que está a tu lado Olvida ya tus penas Olvida tu dolor La movida cristiana En tu vida ya llegó Conmigo Olvida ya tus penas Olvida tu dolor La movida cristiana Esta noche ya llegó Para qué Para qué Y nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Con el Señor Y nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Con el Solamente las palmas Ver Cristo vive Que alegría es alabarte Mi Jesús A ver el coro Y nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Con el Señor Y nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Con el Señor Con el Señor ¡Gracias! ¡Gracias!